Buenos días Manuel, buenos días a todos. Bienvenidos a este Smart Water Summit y a la presentación del 16º número de IAWA Magazine. La verdad es que es un número muy especial porque hacía tiempo que teníamos muchas, muchas ganas de tocar este tema que ha ido cogiendo presencia y fuerza en todos los ámbitos del sector. Y yo tengo que decir que desde que empezamos a plantear este número pues yo tenía en la cabeza a Manuel. Y Manuel seguro que se acuerda de que hace cosa de un año en el ACUAE Campus de Granada, en el que tuve ocasión de asistir, hizo una presentación que a mí me dejó bastante impactado porque no es habitual ver profesionales del sector del agua manejarse con esa soltura no solo en relación a las tecnologías que se aplican en el sector sino a todos los cambios que está trayendo la transformación digital a los sectores económicos y a nuestra vida en general. Entonces, bueno, desde el principio la verdad es que fue una idea la de contar con Manuel y hemos tenido la suerte de poder plasmar esa idea primero en la revista y hoy aquí, en este formato en Diálogos y Agua, que estrenábamos hace tres meses con Carlos Cosín, el CEO de Almar Water Solutions y que es un formato en el que nosotros tenemos depositadas muchas esperanzas porque, bueno, como sabéis, Siagua es la revista de los protagonistas del sector del agua y no hay nada mejor, pues que esa presencia física cercana de esos protagonistas para que todos sepamos, conozcamos mejor a las personas que hacen posible que disfrutemos en España de unos servicios de calidad al más alto nivel del planeta. Bueno, voy con una breve presentación Manuel Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña con un posgrado de Nuevas Tecnologías de la Información también por la UPC y un diploma en Desarrollo de Directivos por ESADE lleva desde 1999 en el Grupo ACVAR y, entre otras responsabilidades, pues ha ocupado la Dirección de Organización y Desarrollo en Bristol Water siendo también miembro del Consejo de Administración posteriormente ya fue nombrado Director General de Acquale y Soluciones y Tecnologías lo que es ahora Suez Advanced Solutions España y en la actualidad lidera esta empresa Suez Advanced Solutions y también, bueno, sus ámbitos, digamos, de liderazgo son la innovación, el desarrollo, la integración de tecnología y sistemas de información incluyendo el desarrollo digital. Bueno, Manuel Suez, yo creo que ha sido uno de los pioneros en incluir en su estrategia bueno, todas estas cosas que hace años pues veíamos en vídeos virales en redes y escuchábamos a gurús hablar de ellas pero mucha gente no se creía Suez sí que hace tiempo que viene apostando y por una buena muestra de ello es el acrónimo que vosotros manejáis en vuestra estrategia ese acrónimo DIS en el cual se incluye la palabra digital cuéntanos un poco cómo aborda Suez estratégicamente los cambios tecnológicos que está viviendo la sociedad y cómo los está incluyendo sus modelos de negocio Bueno, en primer lugar, Alejandro un placer estar aquí poder colaborar con vosotros y que hayas tenido la generosidad de invitarme al evento y a participar en la entrevista de portada de esta edición de la revista Iagua Yo creo que toda la transformación digital está presente hace mucho tiempo en el grupo Suez en muestra de ello es que hemos ido haciendo de manera progresiva pasos para construir y tener capacidades nuevas que no teníamos ya se remonta al año 2013 la YoInventure que hicimos con Unit4 para el desarrollo de software es bien conocida las capacidades que tenemos en todos los temas de implantación de telecontroles y nos vimos yo diría que en una situación en la que era imprescindible ponerle un paraguas que le diese cobertura a todo el mundo de lo digital y la innovación y ahí es donde apareció el acrónimo DIS que lanzamos de manera yo diría que al público si no recuerdo mal el 5 de diciembre de 2015 ahora va a ser ya prácticamente dos años y que ha ido desarrollándose de una manera yo diría que siguiendo de manera escrupulosa la hoja de ruta cristalizando lo veíamos hace hace muy poquito en la pantalla en un concepto nuevo creo que muy potente sin duda que es Dinapsis por tanto una apuesta decidida por lo digital donde vamos a estamos capturando valor no solamente desde el punto de vista de eficiencia sino en la mejor toma de decisiones para la gestión integral de los recursos del agua y nos permite aprovechar toda la potencia que nos da el mundo digital yo recuerdo una entrevista con Fernando Rayón en 2014 y él nos decía que era un reto cambiar la cultura corporativa de una empresa digamos que había estado basada durante décadas y décadas en la construcción de infraestructuras en la gestión de infraestructuras y que era complicado a veces cambiar esa cultura e inculcar el reto de basarse en el conocimiento ¿cómo lo estáis abordando en Suez? ¿estáis avanzando en ese sentido? ¿hay reticencias? cualquier cambio tiene reacción principio básico de acción-reacción todo cambio cultural y más en una gran corporación que nace en sus orígenes ahora somos parte del grupo de Suez pero nace hace 150 años justamente este año estamos cumpliendo el 150 aniversario como aguas de Barcelona nace en un entorno muy concreto un entorno y escuchábamos a Pedro que lo importante son la inversión en infraestructuras sin duda pero hay algo más hay vida después de la infraestructura y debe haber vida después de la infraestructura y la tecnología nos da un espacio diferente el modelo de cambiar de la gestión de la infraestructura pura a un modelo en el que el conocimiento juega un rol básico y central es una reflexión que arranca en el año 2008 y por tanto llevamos 10 años picando piedra construyendo construyendo elementos dentro del ecosistema que nos permiten afianzar cada paso que damos en esa dirección fue en el año 2004 incluso antes cuando lanzamos el primer máster interno en tecnología y gestión de empresas de agua en el que nuestra pretensión era formar a nuestros profesionales inicialmente en una que tuviesen una visión holística me da igual que fueran del departamento legal que el departamento técnico unos iban a sufrir mucho más en el módulo que tiene el máster de legal y otros menos y unos mucho más en la parte técnica y otros menos pero sí el ser capaces de empezar a levantar perfiles y talento diferente con una visión y una aproximación diferente más allá de la puramente técnica eso fue el máster el primer paso después fuimos capaces en el 2006 aprovechando el programa en aquel momento Zenit que había los proyectos Zenit de vertebrar lo que ahora se conoce como CETACUA un centro que hemos sido capaces de replicar colaboración público-privada siempre con la universidad de referencia dentro del del patronato de la fundación pues son fundaciones tenemos el OPEC en Barcelona tenemos la Universidad de Santiago de Compostela en Galicia tenemos la UMA en Andalucía en la Universidad de Málaga y después la Federico Santa María en Chile y siempre nos ha acompañado también el CSIC el Consejo Superior de Investigaciones Científicas nos ha acompañado en todo en todo el proceso esto nos permitió dar un avance en las capacidades que teníamos de analizar conocimiento nuevo de aplicación a la gestión del agua después del CETACUA vinieron otros movimientos el máster se convirtió en la escuela del agua y fuimos incrementando vamos a decir nuestra ambición en convertirnos en un referente en conocimiento no solamente por su utilización sino también por su transmisión y la escuela decidió después de una reflexión no menor a nivel de comité de dirección que queríamos formar no solamente a nuestros profesionales sino a los profesionales del sector bueno hemos tenido muchos más pasos estamos en la formación profesional dual fuimos los que lideramos en ese momento con la consejera de Irene Rigao a nivel autonómico una titulación propia para el mundo del agua que no existía en paralelo abrimos la discusión a nivel estatal costó un poquito más pero ya tenemos el currículum a nivel estatal además del Pera Martell tenemos un instituto en Granollers y otro el Politécnico de Santiago Compostela este año con alumnos en formación profesional y con una ambición y es que todo profesional estudiante que entre y quiera hacer formación dual acabe la titulación con un grado de satisfacción que marca los estándares oficiales si quiere entrar al sector del agua tenga ocupación el que no quiera dedicarse al sector del agua puede irse a otro sitio pero la visión es muy clara es desde la demanda y no desde la oferta garantizar que ese proceso de formación profesional tiene un impacto en la sociedad que hace que cualquier alumno que entre en la formación acabe colocado en el sector ganando por supuesto todo el mundo el alumno porque tiene la expectativa de entrar a trabajar en el mundo al que se ha preparado y el sector porque el nivel de profesionalización y el talento que recibe está muchísimo más preparado para empezar a funcionar en el sector bueno desde luego un largo camino y con multitud de iniciativas luego concretaremos en alguno de esos puntos vamos a pasar de lo general a lo concreto aquí hoy vamos a escuchar hablar de de big data de inteligencia artificial de realidad aumentada de drones etcétera 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 tiene la capacidad de ser disruptivas de cambiar los modelos de negocio bueno yo creo que lo decía en la entrevista si potente es el IOT que lo va a ser sin duda y lo está siendo no no hay que olvidar que el IOT sin una un buen big data y analytics después no va a tener sentido porque que vas a hacer con toda esa información de IOT si no eres capaz de procesarla y perdón estrujarla para sacarle todo el conocimiento y el valor que tiene por tanto yo sois de los que digo que es muy bien una tecnología pero lo que hay que hacer es tener el marco completo de la cadena de valor de esa tecnología aquí no va de voy a implantar IOT y ya digo que tengo IOT igual que no vale decir que implanto telelectura y ya tengo telelectura no ¿qué voy a hacer con la telelectura? voy a ser capaz de avisar a nuestros ciudadanos de que están teniendo un sobreconsumo voy a poder avisar de que tienen un consumo en continuo durante más de 24 horas que puede ser un indicador claro de que tienen alguna cisterna algún grifo en mal funcionamiento y por tanto una potencial fuga yo creo que esto es lo importante analizar no tanto la tecnología per se que sí pero sobre todo ver en qué cadena de valor juega y qué otras tienen que formar parte de esa de esa cadena de valor si te hubiese que apostar data IOT inteligencia artificial esa sería mi mi terna en este momento bueno hemos visto otros sectores económicos todos los conocemos exacto el sector de transporte con Uber con Cabify el sector de los contenidos digitales con Spotify con Netflix o el sector del turismo con AirBnb que como se dice comúnmente no los conocen y la madre que los parió desde hace diez años ¿no? ¿tú crees que puede pasar algo parecido en el sector del agua? bueno yo creo que y hacías tu mención ¿no? a la presentación del Aquai Campus Uberízate o serás codaqueado exacto este era el final de mi presentación Uberízate o serás codaqueado yo creo que hay que distinguir sectores y actividades no aplica lo mismo en un mundo donde la desmaterialización es evidente y posible desmaterializar la molécula de H2O yo creo que nos va a llevar un poquito más de tiempo ¿no? las circunstancias son diferentes el contexto es diferente pero el recorrido es enorme ¿no? sin lugar a dudas hay posibilidades de que haya disrupciones que vengan desde el mundo del agua y os voy a poner un ejemplo nosotros en el grupo llevamos también trabajando pues vamos a decir que con un perfil muy bajo algunos nuevos modelos como tiene que ser esta parte de la exploración no puedes hacer fuegos artificiales yo creo que no es bueno hacer fuegos artificiales hay que mantener un perfil mucho más bajo llevamos trabajando con información sobre contadores y consumos muchísimo tiempo pero de muchísimo tiempo estoy hablando de más de una década inicialmente en un Excel ¿no? luego en un MySQL y esto ha ido migrando pues a otras a otros entornos empezamos con una obsesión que era vamos a optimizar algo que es no es nada pacífico y los que estáis aquí que sois del del sector del agua lo entendéis perfectamente que es la política de cambio de contadores tú hablas coges a siete directores técnicos y te van a dar siete criterios diferentes con seguridad ¿no? de cuándo es mejor cambiar un contador básicamente porque es una operación extremadamente compleja no de manera individual sino en su colectividad por la inversión que comporta y el movimiento de la operación que ello conlleva nosotros nos obsesionamos en ser capaces de explicitar de manera científica el mejor momento de cambio de un contador y montamos y montamos un laboratorio que lo que hace es primero dos cosas estresar a los contadores nuevos que salen del mercado los ponemos en continuo a funcionar y vemos su curva de comportamiento si lo que nos dice el fabricante es lo que realmente nosotros estamos viendo para las condiciones que determina el fabricante por lo que si queréis doblamos ese control de calidad que hace el fabricante pero además somos capaces de hacer levantamientos significativamente estadísticos de la implantación de contadores en un abastecimiento para proyectar que le está pasando al parque es decir coges y dices de casas con consumos domésticos comerciales industriales hace su levantamiento los coges cambias los reales por unos nuevos esos reales te los llevas al laboratorio y los los analizas sabes la vida útil que han tenido evidentemente sabes el tipo de agua con el que están trabajando sabes el régimen al que están trabajando y a partir de ahí lo que haces es ver qué comportamiento específico está teniendo ese contador pues a partir de ahí os podéis imaginar 10 años aprovechando cambios de contadores y levantamientos tenemos una base de datos absolutamente que yo creo que es oro puro sino diamante en el que pues como hace Gartner Gartner tiene su su Magic Quadrant de soluciones yo creo que nosotros tenemos estamos en disposición de tener nuestro Magic Quadrant de contadores sabemos en qué condiciones qué contador es el que mejor va a responder esto que no es una disrupción para el mundo del agua desde el punto de vista de nuevo modelo de negocio sí que lo puede ser para nuestros amigos y proveedores y partners de la provisión de contadores no estoy convencido y no voy a nombrar ninguna marca que van a estar muy interesados en tener información de cómo se comportan ellos respecto a la competencia en ciertas condiciones bueno pues eso lo hemos construido pues como vosotros habéis empezado con una plataforma de información de agua con un cierto nivel y eso ha ido escalando 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 y ahora el problema que tenemos es dónde guardamos toda la información que tenemos y cómo la procesamos estas cosas van a pasar se van a derivar nuevos modelos de negocio vinculados con la información que aparte del impacto en eficiencia operacional que tienen porque sin lugar a dudas nosotros tenemos políticas de cambios de contador basadas en datos de una manera muy clara que ya estamos empezando a tener éxitos en la parte comercial fuera del grupo en la que nos están comprando no ya solamente el contador sino el servicio asociado a ese mantenimiento del contador y va a tener además de esa repercusión en eficiencia nuevos modelos de negocio que pueden reportar pues algún ingreso adicional Bueno hemos hablado hasta ahora desde el punto de vista de la empresa me gustaría también hablar desde el punto de vista del usuario en general en España la satisfacción del cliente de los servicios del agua es muy muy alta muchísimo mayor que con cualquier otra utility diría yo pero me gustaría saber desde vuestro punto de vista cómo estas transformaciones pueden afectar a los usuarios y especialmente en dos campos por un lado en la comunicación sobre todo a través de las redes sociales y por otro lado en lo que son las aplicaciones móviles cómo digamos está cambiando vuestra relación con el cliente y si el cliente está adoptando estas posibilidades que soy consciente de que estáis ofreciendo en muchos lugares y si está satisfecho con ellas Yo creo que hay dos dos puntos más allá de la comunicación indudablemente que ha cambiado el paradigma de cómo te relacionas con el cliente ahora yo creo que es la primera reacción del ciudadano especialmente en una franja entre 25 y 45 es coger y hacer un tuite tengo un problema en mi red de agua ¿qué está pasando? y la respuesta automáticamente del servicio de atención al cliente de la compañía afectada es pásame tu dirección o sígueme y por un DM te contesto aparte de eso que es una evidencia que ya está pasando que hay un nuevo canal de comunicación que hay que cuidar y hay que gestionar yo creo que lo que al final quiere el ciudadano es poder resolverlo todo sin perder ni un segundo o sea todo esto afortunadamente en este país es el servicio de agua forma parte de la pirámide de abajo de Maslow lo tenemos obviamente integrado yo siempre hago una prueba cuando estoy en público y es ¿cuántos de ustedes han hecho dos cosas últimamente? han ido a mirar el contador del agua ya sé que no está en el lugar más sexy de su casa estoy consciente de eso no invita a ir a visitarlo no es un lugar para ir a tomar un gin tonic con alguien eso es uno pero probablemente si pregunto eso por el gas aquellos que tengan gas natural o hablemos del consumo eléctrico igual la respuesta es otra y luego la otra es ¿quién recuerda la última vez que se quedó sin agua en su casa? son dos preguntas que hago habitualmente que las lanzo para reflexión interna la tenemos absolutamente integrado en nuestra la básica de nuestra pirámide y siempre explico lo mismo yo en el 99 por estas cosas me tocó ir a Argentina no había disposición móvil y por tanto había que tirar de teléfono fijo y siempre recuerdo la misma experiencia ¿no? de algo que no me había pasado nunca en España por no hablar del sector del agua que era levantar el teléfono y que no hubiese línea pero no me pasó estuve una semana me he pasado tres veces y me decían en recepción che tranquilo ¿no? esto es lo que toca no se preocupe estamos teniendo suerte estamos teniendo suerte esta semana pues esto es lo que nos pasa con el sector del agua la tenemos absolutamente integrado por tanto lo que queremos es hacer otras cosas no perder ni un segundo de tiempo con un cambio de nombre ni con una alta nueva ni con la baja y cambio de domicilio queremos hacerlo todo en el teléfono rápido y a dos clics si no puede ser uno ¿bien? eso una y dos no quieres llevarte ninguna sorpresa en la factura y una cisterna perdiendo es una desagradable sorpresa dependiendo del periodo de facturación que tengas ¿no? si tienes un trim cada tres meses ni te cuento ¿no? lo que te puede llegar a pasar si no te has sido percibido y la nueva tecnología lo que me tienes que ayudar es a incrementar esta parte del servicio veía también en el vídeo atendiendo a la temática anterior de colaboración público-privada ¿no? no tenemos que hablar de clientes sino de derechos no tengo nada que decir al respecto pero lo que quiero es servicio no quiero que lo que quiero es servicio por tanto yo me le pulpo pero quiero servicio y ahora mismo el servicio se asocia a un cliente y así es como lo entiendo yo por tanto más allá de un debate absolutamente inútil en cuanto a si derechos o cliente servicio y eso es lo que nos demandan cada vez somos más utilizando una expresión anglosajuana demandin en estas cosas pedimos y pedimos y pedimos y la tecnología nos tiene que llevar a ese estadio ¿no? al siguiente estadio que es el de sea tan fácil que nos olvidemos también ¿no? luego pediremos otra cosa pero de momento yo creo que la oportunidad está en prestar una calidad de servicio superior siendo extraordinaria la que tenemos en este momento pero la sociedad nos va a llevar a más servicio todo esto no es gratis bueno en ese camino que comentabas de acercamiento a la sociedad en general de más transparencia porque la sociedad lo demanda y además yo creo que para el sector es positivo me gustaría que habláramos de dos iniciativas recientes una la has mencionado ya que es DINAPSIS que está más dirigida pues a bueno pues a que la sociedad entienda también un poco mejor pues que se hacen los servicios de agua y como que datos se recopilan y como se puede poner eso a devolver ese ese valor que se crea en la sociedad y por otro lado el hackathon que ya creo que es la segunda edición que organizáis y es otra forma de aperturar la sociedad para captar talento para captar ideas de otros ámbitos que también se puedan aplicar al sector cuéntanos un poquito de estas dos iniciativas pues son dos dos iniciativas con yo diría que dos enfoques y objetivos diferentes todas relacionadas con el mundo digital pero responden a dos estrategias bueno una única estrategia pero con dos derivas diferentes la primera es si hablamos de DINAPSIS el sector del agua tiene no sé si la suerte o la desgracia pero el 80% de sus activos están enterrados entonces ya puedes explicar ampliamente que tienes muchísima tecnología que eres muy eficiente pero explicitarlo cuesta muchísimo vimos una oportunidad que es la del mundo digital la del mundo digital y el DINAPSIS DINAPSIS responde al concepto de si queréis de un laboratorio digital pero es laboratorio y operación y yo creo que esto es muy importante el DINAPSIS tiene tres áreas la primera es la de la de la operación es donde gestionamos las operaciones de la zona de influencia donde está el DINAPSIS eso quiere decir que se corren los algoritmos para la optimización de todas y cada una de las operaciones de campo del día siguiente o de la semana se están planificando se están optimizando y atendiendo las emergencias se están corriendo los modelos para garantizar que las inversiones a futuro son las adecuadas y por tanto extrayendo los informes por los diferentes abastecimientos para empezar a no dir qué es lo que hay que hacer en el corto plazo la parte de operación le da vida al DINAPSIS pero corre con modelos de futuro por tanto la resiliencia forma parte del DINAPSIS una resiliencia o un concepto hemos empezado a implantar un modelo de resiliencia donde hemos centrado evidentemente en el mundo del agua inicialmente qué impactos tiene eventos extremos de clima tanto por inundaciones por sequía no solamente en la red de abastecimiento del agua sino qué pasa con las comunicaciones qué pasa con el transporte qué impacto que no con efecto tiene ese evento extremo desde la visión del operador del agua para poder dar un servicio adicional y de mayor valor al municipio o municipios y con la ambición de seguir progresando de incluir qué pasa ante un evento extremo en el transporte qué pasa ante un evento extremo en el mundo de la energía etcétera por tanto hay un bloque clarísimo de operaciones un siguiente bloque que es el laboratorio el dinapsis que hemos inaugurado que es el devenidor es el primero de una red de dinapsis que tendremos yo creo que muy breve probablemente antes de final de mes será público donde va a ir el segundo cada dinapsis se ha especializado en una temática el devenidor por razones obvias cogió el testigo del turismo inteligente por tanto ahí es donde nos hemos centrado de una manera muy específica con el turismo inteligente y hemos hecho cosas tan alejadas de nuestro corazón de negocio como puede ser un sistema de seguridad en las playas lo habéis visto probablemente en los medios tecnología y solución que surge de la telelectura de la telelectura hemos sido capaces de saltar a esta solución de seguridad en las playas sin esa apuesta por la telelectura no habríamos llegado a este punto o sea nada es casual todo requiere un camino y un recorrido esa capacidad que te permite construir la telelectura es la que te permite llegar a ofertar un mayor valor con un sistema low cost para localización de personas especialmente niños que tienen esa horrorosa manía de correr en la playa y de perderse y especialmente si veis las fotos de Benidorm es muy fácil despistarte entre las sombrillas bueno pues tienen un problema de una preocupación y tensión por el tema de seguridad y les invitamos a co-desarrollar conjuntamente esta solución hemos hecho ese tipo de soluciones otras vinculadas a la resiliencia como decía hemos hecho el piloto para luego pasar a la parte de producción y por último tenemos el tercer bloque que es el showroom es donde compartimos y abrimos el espacio a la sociedad para que vean lo que estamos haciendo y nos puedan presentar las ideas que ellos tienen el lab es un lab colaborativo por tanto no solamente son proyectos de la casa sino que son en colaboración con el ecosistema emprendedor y de startups de la región de la zona y a partir de ahí multiplicarnos es aquello de give, take and multiply que funciona muy bien aporta después recoge y al final acabas multiplicando pues yo creo que este principio está siguiendo perfectamente el dinapsis y no me extenderé tanto en la otra parte del hackathon pero la hackathon no es no responde a nosotros tenemos que tener también una hackathon no responde a eso es sin duda un evento de transformación y se encaja se diseña y se pone en vivo a través de la dirección de transformación porque entendemos que es un elemento que nos permite llegar a un talento que hasta la fecha no podíamos llegar repensar cadenas de valor añadir nuevas por tanto es un elemento de transformación no es un elemento en el que esperemos que estaremos encantados si sale el nuevo Spotify o el nuevo Uber estaremos encantados de incubarlo y darle salida pero es un elemento clarísimo que te posiciona de una manera diferente en el contexto y que de repente empiezan a pasar cosas que no pasaban llamadas de socios tecnológicos que no recibías y que tienen interés talento que antes no accedías y que ahora sí tienes un problema para encontrar tres data scientists y de repente desaparece el problema porque se te postula gente de la Universidad de Zaragoza para poderte apoyar paga dividendos no por el output directo de la hackathon sino por lo que construye alrededor como elemento de transformación Manuel vamos si te parece con la recta final del diálogo la verdad es que bueno podremos estar aquí mucho más tiempo pero tenemos un programa muy intensivo y vamos a concretar un par de temas que yo creo que son del máximo interés por un lado el impacto en el empleo uno de los grandes debates que afronta la sociedad mundial en esta década sin duda es el de la robotización pues digamos la sustitución del capital humano por el capital tecnológico bueno hemos hablado de algunos sectores en los que es más evidente quizás hasta ahora que en el agua pero el sector del agua no va a permanecer ajeno como no ha permanecido ajeno a lo largo de su historia yo creo que esto no es un debate nuevo es un debate que se ha producido con cierta periodicidad siempre que hay una nueva tecnología que tiene un gran impacto tú antes hablabas de que toda esa recopilación de información sin capacidad de análisis no vale para nada yo por ejemplo que soy muy aficionado a la analítica web pues una de las frases que me gusta mucho es que es mejor invertir un 10% en el software y un 90% en el analista que te sepa interventar el software muchas empresas lo que hacen cuando llegan es coger invertir un 90% en el software y no hay nadie que lo descifre bajo tu punto de vista cuál va a ser el impacto de estas tecnologías de las que hemos hablado cuál va a ser el impacto en el empleo sobre todo por un lado en los trabajadores actuales que vienen de una formación diferente etcétera y sobre todo en las capacidades que vosotros pedís a los nuevos yo creo que aquí al final las visiones que se transmiten van mucho con el ADN de cada persona el que es pesimista y vive en un lunes permanente pues probablemente vamos por el precipicio esto va a ser un desastre no vamos a quedar todos sin empleo la renta mínima y que hagamos cotizar a los robots y es ese donde hay alguien que se que se sitúa y el que vive en viernes y no digo sábado y domingo pero sábado y domingo igual pues tiene alguna otra connotación pero el que vive en viernes permanente esperando el fin de semana que dice que estamos en la era de la abundancia yo os recomiendo que leáis un libro para que podáis formar vuestro propio criterio que es Abundance donde la apuesta es que vamos a vivir en un mundo donde la abundancia va a ser una realidad yo no no sé si va a ser la abundancia va a ser una una realidad comparto más la visión positiva y optimista que no la la pesimista sin lugar a dudas y lo digo creo que en la entrevista encontraremos un nuevo equilibrio hay estudios que ya marcan que va a haber creación neta de empleo con subidas del PIB de 24.000 a 33.000 euros per cápita creación de 3,2 millones nuevos de puestos de trabajo haciendo o poniendo en la ecuación la pérdida de 1,2 millones por robotización y aquí es muy interesante el otro día veía una estadística en la que en el mundo de los servicios el 52% del tiempo lo dedicamos a control y administración y el resto se repartía entre y más de solución de problemas complejos y desarrollo de personas como las cuatro grandes categorías control, administración y estas tres que acabo de decir y el artículo que leía venía a decir que señores ese 52% se va a automatizar y lo comparto plenamente un ejemplo rápido nosotros acabamos de implementar utilizando tecnología de RPAs que son robots pero no robots de brazo son robots de software acabamos de automatizar nuestro proceso de de conciliación intercompany somos más de 120 compañías y eso tiene un proceso de conciliación muy complejo 1.600 horas año significaba el proceso de conciliación intercompany 800 minutos ahora con un robot lo único que tienes que hacer es atender las potenciales incidencias pero además es un robot que va aprendiendo en este caso no con deep learning sino con machine learning va aprendiendo en el en el proceso se van a automatizar todo aquello que sea estandarizable y una conciliación intercompany es estandarizable se va a acabar automatizando y la foto que salía al final era ese 52% va a desaparecer nos vamos a dedicar el 64% a la resolución de problemas complejos el 21% a la I más D y el 15% del desarrollo de personas se encontrará todo esto para deciros que creo que se va a encontrar un nuevo equilibrio como pasó con la revolución industrial y como ha pasado antes entonces yo prefiero situarme en ese escenario en el que es hay una nueva oportunidad hay que reaccionar en el sistema educativo formativo para garantizar que no dejamos un talento aparcado porque no tengan la formación adecuada pero estoy convencido también que actualmente la capacidad de aprender es aprender es muy superior a la que había anteriormente yo creo que ha entrado en nuestro ADN este aprendizaje y autoaprendizaje autoestudio de una manera mucho más directa que no antes no hay más que ver a las criaturas pequeñas que corren por las casas cómo aprenden y desaprenden cosas a lo ciudad del rayo y por lo tanto yo no soy pesimista en absoluto en cuanto a qué va a suponer esto de la digitalización sino bien al contrario una enorme oportunidad que hay que aprovechar sí o sí Muy bien Manuel para terminar vamos a hacer un viaje disruptivo a 2030 por ejemplo un poco más de una década tú tienes ahora mismo una responsabilidad yo creo que muy grande a nivel estratégico en la transformación digital de una gran compañía ¿cómo te gustaría que fuera esa compañía en 2030? unos rasgos básicos de lo que te gustaría conseguir en esta transformación yo creo que hay no todo es digital y por tanto yo creo que hay aspectos que hay que cuidar desarrollar y seguir empujando siendo consciente que la temática de hoy es el smart water pero para mí el smart water también es la reutilización el reuso yo creo que tenemos un camino por recorrer enorme es un lujo asiático aunque la flora y la fauna acuática estén encantados ¿no? de que estemos vertiendo un agua de extrema calidad al mar yo creo que es un lujo asiático porque si empezamos a pensar la cantidad de energía y tecnología que estamos aplicando para tratar ese agua para después devolverla al medio de una manera pues yo diría que parece frívola esa vida ese agua necesita una doble vida necesita una segunda vida sin lugar a dudas ¿para qué? porque probablemente el curso del río llegue de una manera directa no estoy diciendo que podamos extraer más agua y más recursos que igual si nos hace falta también tenemos que hacerlo pero hay una cantidad de agua enorme que no estamos aprovechando por tanto en el 2030 me imagino o me gusta imaginarme un grado de reutilización del 100% del agua que consumimos si tendríamos de volver a beber en algún otro formato esto es una cosa otra es ser capaces de implementar un sistema que nos permita tomar decisiones una gestión integral del agua cada uno tiene su iba a decir su hobby pero probablemente no sea un sub hobby sino una obsesión y mi obsesión se llama el agua subterránea hablamos cero del agua subterránea y la reserva más grande del recurso está debajo de la tierra no tenemos implementada hay tecnología nosotros hemos invertido en una una startup vía el programa invierte del del Mineco una startup que es Hidromodelhost que está digitalizando los acuíferos por tanto es capaz de saber si llueve el doble que le pasa al acuífero si extraemos el doble que le pasa al acuífero si abrimos un nuevo poce que le va a pasar al acuífero que le va a pasar con intrusión marina y no hace falta un modelador detrás para correr el modelo porque esto se basa en modelos evidentemente de acuíferos que después subes a la nube y procesas la ventaja está en cómo puedes operar con esa información pues bueno estamos teniendo enorme éxito en Estados Unidos San Francisco y Texas que casualidad deben tener algún problema por allí no menor en el que están apostando por la tecnología y yo creo que aún aquí cada vez que presentamos la solución la vemos como muy interesante pero no se da el paso a voy a subir los modelos a la nube parece que nos dé miedo el saber qué es lo que está pasando yo digo siempre digo lo mismo digo bueno debe ser aquello de ojos que no ven corazón que no siente pero la realidad está pasando ahí abajo que tenemos que cuidar yo diría que el agua subterránea por tanto el ser capaces de construir un sistema de gestión que nos permita tomar decisiones a nivel de cuenca de una manera integral en la que seamos incluso proyectando a futuro qué cultivos poder decir qué cultivos son los que mayor valor aportan y cuáles hay que dejar decía Alberto en su presentación 70% del agua azul va a la agricultura y decía Pedro más infraestructura hay una oportunidad enorme de gestionar ese agua diferente y tendríamos más recursos disponibles por tanto el ser capaces de ver qué cultivos tenemos en una cuenca qué necesidades de agua va a tener esos cultivos cómo asignos los derechos de agua si probablemente merece la pena dejar de crecer remolache y hacer crecer me invento melocotones si apuesto por almendra o el cacahuete estas cosas garantizando que ahí medimos el impacto de la implantación nueva industria en aquella cuenca si tenemos recurso disponible y qué aportación de valor para la sociedad significa el cambiar dos cultivos menos intensivos o implementar mejoras en la eficiencia del agua para dar recurso a esa industria sin poner en compromiso el medioambiente ese es mi sueño ese es mi sueño el sueño de ser capaces de tener una visión global que yo creo que actualmente es más que factible hay que construirla de manera progresiva y sin perder la cabeza pero esa foto para mí es evidente que tenemos que llegar el ojo que todo lo ve y no hablo de gran hermano sino de esa parte de información para la mejor toma de decisiones que sea un elemento de apoyo para la política del agua de este país que sea un apoyo para las confederaciones geográficas en la gestión que sea un apoyo para los operadores de agua en todo su proceso de gestión yo creo que este es el espíritu con el que digamos y la ambición que debemos tener para seguir progresando en todo lo que tiene que ver con lo digital y el agua y para acabar evidentemente pues emisiones cero y ser sostenibles desde el punto de vista energético el sector del agua tiene la posibilidad cada una de las depuradoras es una central de producción de energía sin lugar a dudas unas más otras menos evidentemente si son más grandes más pequeñas digestoras en norovio no digestoras en norovio lo que queráis pero hay una oportunidad para el sector de ser autosuficiente desde el punto de vista energético y de tener la ambición de llegar a la emisión de CO2 muy bien Manuel te agradezco especialmente que hayas sido capaz en esta última intervención de situar a tecnología pues como una parte como un elemento tractor pero en esa visión holística de mejorar la gestión del agua con esos objetivos claros de economía circular de autosuficiencia energética que yo creo que va mucho más allá del sector del agua y que son retos generacionales diría yo que estamos entre todos obligados a caminar en esa dirección bueno agradecerte que hayas estado aquí me quedo con una de las frases de tu entrevista vivimos una transformación digital y hay que adaptarse porque si no pues corremos el riesgo de perder algunos trenes que están ya en marcha yo creo que los asistentes hoy han tenido la oportunidad de conocer muchas de esas claves para adaptación y por eso desde agua la verdad es que te agradecemos tu presencia hoy aquí muchísimas gracias un gusto y un placer gracias